Esta semana en Masterchef Celebrity Argentina nos visitó Lali Espósito y juntamos a Gastón, Cande y Lali y jugamos al juego ¿Quién es más? Mirá. Tenemos un momento de juego que esto, pero esto va a tener la cantidad de retweets. Hoy ha puesto millón y medio de retweets en cuatro minutos. Mirá a quién tenemos acá, a Lali Espósito y sus compañeros de Tila, Camila y Gastón. De compañeros de vida. De vida. Hermano. ¿Son amigos? Íntimos. ¿Hay asado de por medio? Otras hermanas, otras hermanas, Gastón no viene a ninguna junta. Gastón no va a vivir a otro país. Son un poco parecidas. ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron al PDVAR? ¿Pero vieron eso? Sí, nos lo dicen. Y ahora estamos a la vida y morocha. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Muestra por favor los cartelitos a cámara? Este es el típico juego. ¿Quién es más? ¿Ok? Acá vale sacar, lo que queremos es sacar eso, lo que no sale en la tele todo el tiempo. Quiero sacar los trapitos al sol. ¿Los trapitos al sol? No, eso no es la idea. Entonces se juntaban más a partir de hoy. Nunca más. ¿Quién hace el mejor asado o quién es el mejor cocinero para englobar un poco todo esto? Nadie. Yo, 2, 1. Carita. Gastón, se lo dice él. Se lo tira él. Candela. Bueno, no sé. Candela también. Bueno, hasta en el medio. Alguien me pone, viste tú. Nadie. Pará, pará. Entre nosotros, pará. ¿Es muy mala cocinando? No, no sé. No, no sabe. Pero no entra en ese... Es tan simple que no valgo. Es muy del desayuno, Dani. Es muy del desayuno. Es muy del... Me acaban de enseñar una cosa. Es de desayunar. Troqueta con tomate arriba, Dani. De desayunar te hago el lindo brand. ¿Sí? Por ejemplo... Y mate, mate rico. No, un de todo. Fácil. Pero, pero... Es medio de hotel. Ok. Te puedo hacer unos buenos tragos, Lali. ¡Opa! ¡Yo también! ¡Bartender! ¡Es verdad! ¡Bartender! ¡Muy bien! ¿Quién es el que mejor prepara los tragos? Oh... ¡Oh! ¡Ru! ¡Ru! Bueno, desde ya. ¡Pim, pum, pam! Mirá, la borracha. Perdón, no con todo respeto, ¿no? Pero uno cocina pronto. ¿Sabés que tengo fama de eso? Quiero desvencionar. A ver, por favor. Es el momento. Me parece que me quedara mal. A ver. Es el público. Es cierto. Es verdad. Excelente. ¿Quién es el más vergonzoso con los fans? Esta secuencia de que te esperan... Mirá. Porque a ustedes los esperan mucho en las puertas. Rusty. ¡Rusty! Te da como cosita, ¿no? Me están esperando, chicas. Es un mundo que... ¿Sabés por qué lo digo? Porque Katn es un ser muy simpático. Simpático. Sí. Yo soy un ser muy simpático. Sí, claro. Vos también, pero a vos te da... Siento que siempre, cuando estábamos sentidiendo y todo, te daba como más... Y más pudor. Más pudor como que tu nombre... Se la abalanzaban. Se la abalanzaban. Se la abalanzaban. La chica un poquito de... A nosotros no nos pasaba eso. A nosotros no nos pasaba eso. Yo se lo estiraba en el cinto. Las chicas te siguen, pero... No, te abrazan todo. Nos mordían, viste, no llegaban. Nos mordían. ¿No? ¿Había esta? El títico. Nos mordían. Si te llegan a morder. A ver, siete más días. Si te dan de fe. No, y te viste el Dylan así agarrar. Mucho, ¿no? Colgar. ¿Regalo extraño que te llevaron una vez? Eh, llegaron. ¿Ropa interior? Ropa interior. ¡RICO! Si necesitas a alguien a las 4 am, vos decís, necesito a un amigo ya. ¿A quién llamas? Pasó algo grave, ¿eh? Pasó algo grave. Lali. Ellas se llaman entre ellas. ¿Y vos? Yo la llamo a las dos. Pero a una tenés que elegir. Júgate la. Es porque ahora está en el país. Claro. Hace un tiempo no la podíamos llamar. No, la que puede llegar a estar despierta a esa hora que la puedo llamar. Lali, mirá. No, no, Lali. Puede ser. Yo soy octámbula. Soy octámbula. Yo también. ¿Vos también? Sí, muy. Yo no. ¿No? ¿Ves? Por eso no empezó a la tarde. Yo quiero decir por qué le elegí a Lali. A ver. Yo cuando actué en su puerto al P, he vuelto a mi casa y no tenía comida. Nada. La verdad. Y le tocaba la puerta. Y le dije, tenés una milanesa. Hermoso. Pero yo me voy a entrar en tu jueguitos venenos. ¿Es que hay? 5, 6, 7. Yo no voy a entrar. No. Yo no voy a entrar. ¿Quién? Y acá necesito sinceridad. ¿Quién es? Yo lo conozco ya. Yo ya sé la respuesta. ¿Quién es el más puteador o la más puteadora? Esa es difícil. Bueno, yo. Así va esto. ¿Todos? ¿Todos? ¿Estamos en el mismo nivel? ¿Muy malas palabras? Gastón ahora está muy puteador. Lo voy a sumar. ¿Lo voy a sumar? ¿Pero muy mala palabra? Lali putea un montón. Lo que pasa es que no tanto en cámara. Yo hablo mal. ¿Eso pute es un montón? Me tendrían que hacer. Yo sería un p***. Nadie me escucharía la voz. No sabría cómo habla. Constante. Una sirena constante. Mi abuela Elsa, que le mandamos un saludo, me llama cada tanto cuando vea alguna entrevista o algo y me dice, qué mal que hablas. Soy así, abuela. ¿Quién es el que te sigue? ¿Viste? Esa persona que vos decís el seguidor. El que te dice vamos. ¿Quién es? Yo voy a decir a mi amiga también. Yo voy a decir yo. Pero si me acabas de decir que estás en el búnker. ¿Me lo ponemos uno de acuerdo? Quiero aclarar algo. Disculpe. ¿Cuándo hay una fiesta? Sí. Ah, ok. ¿Qué tipo venía un ratito? ¿Es todo o nada? Él es porque deja la vida aparecer. ¿Nunca escuché mentir tanto a alguien? No, te lo juro por mi mamá. Ok. Era un montón. Entonces, ¿las dos? No, Lali. 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 Me gusta mucho la joda. Chicos, pero estás haciendo una fama muy rara. Un racha. Un racha, que me gusta la joda. No cocina nada. Pero ella es vamos al tigre, vamos al tigre. Vamos a esto, vamos a los. Ella te banca. Yo, como me gusta manejar y no tengo drama de salir, porque no es que le gusta la joda, le gusta la joda. No, yo te digo, voy, vamos, manejo, tuc, tuc, tuc. O sea, al último lo deja en la casa. Sí, muy mal lo expliqué, pero qué vas a entender. Se entendió. Este juego es un furor, va a ser una cosa hermosa. Les quiero agradecer, aplausos para ustedes. Por favor. Chao. Chao. Chao.